Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les fue el fin de semana? Yo no sé ustedes, pero entre tanto calor y luego las lluvias, tanta agua que habíamos tenido y luego el frío que viene, pues estamos así como que nos queremos enfermar. Muchos ya están enfermos, Joy. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues sí, ya están así como que sintiendo esos estrellas del clima. Ahora del clima, sí te hizo daño. Sí me hizo daño el día de semana. Del clima, porque sí, como dices, primero el agua, las lluvias y ahorita este fin se manifestó un calor impresionante, impresionante. Y parece verano. Y sabes qué, seguir cuidándonos, seguir cuidándonos de los rayos ultravioleta. Todavía es muy peligroso. Sí, ya sé que nos da pena salir con la sombrilla. Yo soy de las que salgo con sombrilla y me han de haber visto, no me van a ver. Cuando fuimos a las grabaciones en la técnica 16, te acuerdas cómo andábamos también, que nos dejaron una locación en el patio, en el rayo del sol. No, tremendo, tremendo el calor. Horrible. Tremendo el calor el fin de semana, pero este, si vamos a musear. Ah, bueno, ahí se nos olvida todo. ¿Verdad? Ahí se olvida todo. Bueno, si son museos cerrados, no importa, ¿verdad? Pero museos al aire libre, exposiciones así, a plena. Se nos olvida, tú no te preocupes. Sí, tú no te preocupes. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra programación del día de hoy con este programa Museando, que, bueno, yo le comentaba hace unos momentos a Joey, que precisamente esta exposición me costó más trabajo que otras, porque de veras 330 fotografías, cada una con una historia particular, una historia no sólo de la técnica fotográfica, sino de la historia de México. No, es impresionante, es que la fotografía realmente es divina. Sí. Realmente es... Todo lo que puede decir. Sorpresiva. Sorpresiva y que no te imaginas. Y cada imagen te puede dejar una sensación de lo que quieras, de enojo o de estar alegre o de alegría. Bueno, mira, en el caso de este programa, cada fotografía me motivaba a investigar. Entonces, imagínate, 330 fotografías, como que no acababa pronto, ¿verdad? Pero bueno, es la recomendación, hasta el 17 de noviembre está en el Museo Nacional de Arte, la exposición México a través de la fotografía. ¿Qué tal? Cuéntanos, cuéntanos todo. Bueno, pero mira, antes de pasar a esta parte de la exposición temporal, quiero platicarte. Seguramente conoces el Museo Nacional de Arte, el edificio. Sí, sí, claro. Tú sabes por qué es tan hermoso. Es una obra arquitectónica impresionante, impactante. Tú cuéntanos, yo cuéntanos los alrededores. Bueno, mira, déjame decirte que por ahí, estamos viendo las fotos del Museo Nacional de Arte. Bueno, este edificio fue construido entre 1904 y 1912 y era la antigua Secretaría de Comunicación y Obras Públicas. Para eso se hizo. Imagínate, era un edificio gubernamental del siglo XX, al siglo XX, pero con arquitectura del siglo XIX. Esto se llama eclecticismo, o sea, se trata como que de rescatar las ideas artísticas antiguas. Y entonces encontramos una belleza en las ventanas, en la cancelería, en las escaleras. Yo no sé si te has fijado en los faroles de la entrada. Ay, no. Son una delicia. Son una delicia, así es. Bueno, especialmente se destaca en el salón de recepciones, el patio de los leones. Y lo que te decía, la escalinata, que nada más ir subiendo, es todo un paseo. Y te transportas, aunque no hayamos vivido en esa época, te transportas. Fíjate que el Munal tiene recorridos al edificio exclusivamente, pero además con trajes de carácter, trajes de época. Entonces, tú te disfrazas con esto, te vistes con estas ropas y te sacas fotografías como si estuvieras en aquella época. ¿Cuándo es esto? Bueno, tendríamos… Mira, luego platicamos exactamente de estos recorridos porque quiero darle entrada. Es que… Ya no puedes. Ya, ya, ya. Ya no puedo. Es que me fascinó esta exposición México a través de la fotografía. Como siempre, el Museo Nacional de Arte se destaca por este tipo de exposiciones, pero en particular esta porque reúne colecciones privadas, colecciones de fotógrafos desconocidos, fotografías de personas que no se recuperó su nombre, pero también de fotógrafos famosos. Tina Modotti, Mariana Jampolsky, Héctor García, Manuel Hilo Labravo. Entonces, bueno, es una exposición por mucho, por mucho, que no debemos perdernos. Y que si queremos ver las costumbres, que si queremos aprender todavía más de nuestro país. No, pero déjame te cuento. Hice una selección. Bueno, una selección que me costó mucho trabajo. Yo decía, esta no, mejor esta, no, mejor esta. Entonces, bueno, la colección comienza con daguerrotipos. ¿Qué te parece si empezamos por explicar qué es un daguerrotipo? Adelante. Los daguerrotipos… Tuvo yo, tuvo yo. No, los daguerrotipos es previo a la fotografía, son placas tratadas ya con sales de plata. Así es. Para plasmar las imágenes, intentar plasmar las imágenes. Entonces, sí se hicieron bastantes experimentos. Y bueno, recordemos que fue primero la fotografía, ya después vino el cine, que es la fotografía en movimiento. Entonces, durante estos daguerrotipos o este intento de plasmar imágenes, dieron la vuelta al mundo. Los primeros que se hicieron fueron de hojas, cortaron las hojas de los árboles, de las plantas, porque era lo más sencillo. Tenían que ser cosas fijas. Si una persona no podía estar congelada, más de tres horas, ¿no? Porque tardaba mucho en imponirse la imagen. Bastante. Entonces, por eso se empezaron a hacer con hojas, con fruta, en fin, con cosas inanimadas. Pero bueno, el asunto es que el daguerrotipo tiene la característica de que es una imagen única. Hagan de cuenta que en lugar de hacer el negativo, se hace… El positivo. Es el positivo, pero en una placa. Entonces, pues no se puede repetir. Exacto. Y tenemos ahí la exposición precisamente comisa con daguerrotipos. Aquí en México, el daguerrotipo de la catedral. ¡Wow! La catedral de México es la primera imagen en formato… ¿Cómo se le llama? Formato… Ay, se me fue la palabra. Este formato grande. Es el tamaño, es el tamaño. Sí, es un formato… Formato cartel, formato póster. Es un mural con ese daguerrotipo que fue de los primeros que se hizo aquí en México. Entonces. Y aparte, bueno, la catedral también le ha de haber costado muchísimo trabajo porque, imaginen el tamaño del edificio de esa obra también, de esa joya arquitectónica también. Claro, claro. Y la distancia que le habrán tomado, la altura que se habrán… Pues eran los pinitos de la fotografía, ¿no? Sí. Aquí en México. Entonces, sí fue bastante trabajoso. Y bueno, pues tenemos por ahí este… La primera imagen, si nos la pone por ahí, César, ya te adelantaste, mi querido sensei. La primera imagen es la fachada occidental del cuarto palacio de Mitla. Entonces, podemos ver… Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está, exactamente. Exactamente, las ruinas de Mitla, pero en el siglo XIX, principios del siglo XIX. Imagínate. Guau, ¿no? Ahorita seguramente ya está, pues, restaurada, está en otro estado de conservación y evidentemente esta es de las primeras imágenes que se tomaban de estas ruinas arqueológicas. La siguiente es el claustro de la Merced. Entonces, ve nomás. ¡Qué bello! Y fíjate, los arcos siempre predominaban en aquella época. Claro, bueno, esta es una imagen, obviamente, de la época de la colonia, ¿verdad? ¡Qué bello! Y ve los colores, el tono sepia. El tono sepia, más que nada, y te transporta de verdad a otro mundo. Y entonces, bueno, como que te surge la curiosidad de saber, este, ¿qué historia tiene el claustro de la Merced? Por supuesto, ¿verdad? Imagínate. Bueno, vamos a ver la siguiente, que es la vista fotográfica… de la Ciudad de México. Mira, cuando tomas mal tus notas, te tienes que recordar, pero esa ya es… Mira qué belleza esa. En gran formato se llama, así es. Sí. En gran formato, que ese fue el nombre que se me olvidó. Pero esta es la Ciudad de México. Obviamente, esta es una toma de barrido, es un barrido que hace la cámara para tomar la foto completa. Por eso tiene esa forma ovalada. Pero bueno, es un cuadro muy largo en donde se puede ver. ¿Esta foto de qué año estamos hablando, Susi? Estamos hablando de 1858. 1858. 1858. Así es, aquí en la Ciudad de México. La siguiente, la foto número 4, es el mercado del canal. ¿Cuál es? A ver. Eso es lo que te voy a dejar de tarea, Choe. Y que conste que ya ahora sí… Y a todos los que nos están viendo. A todos los que nos están viendo. Así es. Que conste que ahora sí lo estoy apuntando. Ahora sí vas a hacer la tarea. Ahora sí voy a hacer la tarea. Solita. Sí. Te evidenciaste. Sí, dije el sensei, ahí me abrió el audio. Pero mira, ahora ve la delicia que es la siguiente foto. Hay una colección de daguerrotipos coloreados. Estos que se mandaban a hacer las familias, las familias pudientes, porque un daguerrotipo era muy caro. Era carísimo, las sales de plata eran carísimas. Por supuesto, entonces, las familias se mandaban a hacer este tipo de impresiones fotográficas, las coloreaban y las guardaban. Pero además de los estuches, son de un terciopelo muy fino. Sí, sí se nota, se nota. Y aparte hay que conservar también, sabes que la iluminación, supongo, ¿no? No, déjame decirte que hacía un frío en la sala. Ahorita platicamos sobre las condiciones para conservar esto. En las seis y en las siete tenemos mujeres, son fotografías de personajes desconocidos, pero ve la nitidez, ve la calidad ya con que se empiezan a reflejar estas imágenes. La siguiente en especial, el vestuario, traen un metate, mira, todavía traen al... Ahora sí, traen al chamaco a la espalda todavía. Porque así se vestían, en esta época encontramos todavía nuestras etnias a las mujeres con sus trajes... Todavía típicos. Típicos en aquella época, bueno, era mucho más común verlas y ver nada más qué belleza de fotografía. Fíjate que muchas veces nosotros ya no le tomamos tanta importancia a este tipo de paisajes. Así es. A este tipo de situaciones. Y decimos, ¿para qué voy a tomar una foto? Así es muy común. Pero cada fotografía puede... Puede hablar. Puede hablar. Así es. Así es. Entonces, bueno, la siguiente, bueno, tenemos ya a don Porfirio Díaz. Mira nada más. El general Porfirio Díaz. Ya no puse la otra fotografía, pero hay una de cuando era muy joven, cuando era soldado y que llegó a ser general. Y bueno, ahí ya es presidente de México. ¿Era guapo? No, bueno, depende de lo que tú digas, tú consideras como guapo. No, 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 pero... Porque esa es una... Se ve... Porque tenía porte Porfirio Díaz. Era delgado, era alto. Pero déjame decirte... Sobresalía del promedio. Que él tenía un complejo muy fuerte por su piel morena. Ajá. Entonces, bueno, ya doña Carmelita, cuando estuvieron casados, le ponía talco en la cara para... Para blanquearlo. Así es, por eso al principio se ve muy moreno en las primeras fotos de él y en las últimas, pues ya se ve blanquito. Pero eran costumbres afrancesadas cuando México, pues estaba imitando los modelos franceses, ¿no? Y Porfirio Díaz sabemos que tenía una afición por la cultura francesa extrema. Así es, pero él era originario. Mira la foto de Maximiliano. Ahí, déjame contarte. Es que esta anécdota es muy interesante. Es creepy, dices esa traducción. Escabrosa, escabrosa. Bueno, esta foto es de Maximiliano en su ataúd. Y bueno, aunque puede parecer que un poco morbosa, no fue por eso que la puse, sino porque nos contaban que Maximiliano era muy alto. Obviamente... Otra nacionalidad. Otra genética. Entonces, los ataúdes hechos aquí, obviamente eran para nosotros, los que somos de una raza más pequeña, ¿verdad? No cabía. Pobre de Maximiliano. Entonces, para meterlo al ataúd, le tuvieron que romper las piernas. Y como estaba toda esta guerra en México, esta guerra interna, pues se lo llevaron, se les cayó el cadáver, se les cayó una barranca, se ensució, se golpeó, lo recogieron, todo maltrecho. Y bueno, de tantas peripecias en el camino, cuando llegó a su destino, su mamá no lo reconoció. Dijo, este no es mi hijo. Imagínate, ya todo amagullado. Yo creo, por ahí también tenía yo la idea de que se perdieron los restos de Maximiliano un tiempo, luego las encontraron. Bueno, vino a sufrir. No podemos estar seguros de los restos de nadie. Así es. Ni de nadie, para no hablar, entrar más en detalles. Porque sí, como tú dices, viene el trajín, sube, baja la guerra y escóndete. Ya ves que cuenta, también hay una anécdota de Pancho Villa, que se escondió vivo en un ataúd. Y al muerto, pues lo sacaron. Imagínate. O sea, imagínense del muerto también, que sin deberla ni temerla, también se habrán perdido sus restos por salvar a Pancho Villa. Bueno, ya tenemos ADN, pruebas de ADN. Y bueno, mira esta siguiente imagen, los hindusquicapúes. Precisamente en el periodo de Maximiliano, esta era una comisión que fue a hablar con él para tratar asuntos indígenas. Y dice por ahí nuestro experto en historia, Juan Gómez, que Maximiliano era liberal. Entonces, a lo mejor más liberal que el mismo Juárez. ¿Quién sabe cómo nos hubiera ido con él? ¿Quién sabe? Porque además era un amante de las artes y de la cultura y no le dieron tiempo, ¿verdad? No eran condiciones propicias para que anduviera por aquí. Mira, esta siguiente foto y que está, no está volteada, no, no está volteada. Así es. A mí me llamó mucho la atención. ¿Qué es? Era un registro de mujeres públicas. ¡Guau! Y esto era por situaciones de higiene. Está la foto de la chica, están su nombre, su dirección, qué enfermedades ha tenido, etcétera, etcétera. Su historial clínico. ¿Exclusivo mujeres? Sí, claro, mujeres de la vida galante. Por supuesto. ¡Guau! Sí, entonces sabían exactamente a quién se dedicaba a esta profesión. Y bueno, después de este registro tenemos la inauguración del manicomio general, 1910. ¿Ve los trajes? Bueno, toda la sociedad se fue a dar ahí su vuelta para lucirse. Obviamente no, para quedarse. Había varios que tenían que haberse quedado. Pero aquí no. Aquí, bueno, nada más fueron a inaugurarlo y luego se fueron. Este manicomio general que luego, este... Bueno, la... Que también tuvo muchas historias, ya también después... ¡Híjole! También historias muy escabrosas, ¿no? Sí, ya después hablaremos también de él. A lo mejor nos vamos a... ¿Sabías que la fachada de la Castañeda está por allá, por una campiña mexicana? ¿Se recuperó y se rescató? Sí, eso no sabía. Luego platicamos sobre la Castañeda. Bueno, la siguiente imagen es una manifestación de apoyo a Francisco I. Madero. Y aclaro. José María Pino Suárez. Chequen los personajes. Bueno, esta foto no es tan nítida. A veces tenemos problemas con los cristales, ¿no? Que protegen a las fotos. Bueno, con cualquier exposición hay que cuidar mucho los reflejos, pero ahí está, vayan a verla, ¿no? La siguiente inauguración de la Universidad de México. ¿Qué tal, eh? Mira qué bella. Toda la vida académica de México. Sí, sí, mira. Y la siguiente que también es una delicia, construcción del Palacio de Bellas Artes. Bueno, el Palacio de Bellas Artes es una obra… Y esta foto es de Héctor García. Impresionante. Inclusive recientemente falleció. Pero también el Palacio de Bellas Artes duró 30 años. Así es. La construcción y parte de lo de Porfirio Díaz, desde su gusto por Francia, pero no está construida por un arquitecto francés, sino por un arquitecto italiano. Y el mármol es italiano, todo el mármol es de Carrara. Y el mármol es italiano, exactamente. Entonces… Pero era la tradición, ¿no? O sea, la tendencia de la moda europea en aquella época, ¿no? Europea, exactamente. Mira esa foto. Bueno, mira, las siguientes. Entonces, yo si hubiera puesto el… ¿qué será? La tercera parte de las fotos, no acabamos. Nos llevamos todo el día. Sí, sí. De hecho, comentarios a veces que le dije, no, le voy a decir esto a Susi, le voy a decir esto a aquello. No, mejor cuéntame. Tú síguete. Bueno, ya las siguientes fotos ya las podemos pasar así, mientras les seguimos platicando. Porque, bueno, estas fotos ya son de Tina Modotti, por ejemplo, de Mariana Jampolsky. Y, bueno, las puse por la belleza que representan. Es de veras un… Los puedes ir pasando. Ve nomás, ve nomás. Aquí también César está haciendo gala del arte, que le gusta, también lo disfruta mucho. Pero déjame contarte sobre la exposición hasta el 17 de noviembre en el Museo Nacional de Arte. No se la pierde, de veras, no se la pueden perder. Y aprender y ver técnicas, porque de repente con la tecnología decimos… ¡Ah, sí, yo tomo fotografías! ¡Ah, sí, sí! Digitales con mi camarita automática. Pero vean, eso fue… Fueron desde que tú dijiste, desde los daguerrotipos, por daguerro, el francés. Así es. Y, bueno, ahorita ya es muy fácil sacar un duplicado, porque sí se toma con la cámara digital. Digo, la tecnología nos da todas esas facilidades. Pero aún así hay que saberle a la fotografía. Hay que saber tomar. Así es. Por eso esta exposición está en dos sentidos. Primero, la historia de la fotografía, de las técnicas y cómo se fueron aplicando en la situación práctica y la historia de México. Todas las cédulas también, de veras, chulada de cédulas, porque te platican quién está, quién es el autor, qué técnica y los datos más relevantes de la escena que estás viendo. Ya no las puse ahí, no sé, se me pasó. Hay imágenes estereoscópicas. Estas que ves, seguramente los que tienen más de 40 años, me van a entender, como un master view. Había un juguetito antes en el que se ponían transparencias, tú los podías ver y se veían en tercera dimensión, porque combina dos imágenes con una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, el ojo los capta como si fuera el 3D. Es el primer 3D. Y tenemos ahí imágenes estereoscópicas. Oye, ¿se estará en el Museo del Juguete? Seguramente. Seguramente encontraremos un master view por allá. Sí. César, ¿sí conoces el master view? ¿No? Ahí no me digan que aquí yo soy la única que tiene más de 40. ¿Sabes que? Este, yo me, no, yo tengo 80. Ay, ok. No, ¿sabes? Y no lo conozco. No, me estoy imaginando, ¿te acuerdas que había también unos como lentes de Disney que pasaban? Esa, 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 es una variación del master view. Entonces, digamos que el tatarabuelo del master view son estos artefactos de visión estereoscópica. Entonces, tú te asomas. ¿Te lo dejaban usar ahí en la exposición? Claro, claro, te asomas y ves la imagen en tercera dimensión. Hay uno en el Museo de Economía, ¿te acuerdas que fuimos para ver los billetes también? Ya no, que los he visto en varios, varios museos. En las exposiciones, es una técnica antigua y, pero que todavía la puedes, la puedes, la puedes ver en estos, en estas exposiciones. Entonces, bueno, este, la invitación es esta, ¿no? Que vayamos al Museo Nacional de Arte a ver esta exposición México a través de la fotografía. ¿Sabes? Bueno, ya lo había confesado en otros programas y contigo también. Una de las fotos que a mí, unas, algunas fotografías, las primeras que a mí me dejaron gran impacto fue la de gente muerta. Hay, hay fotografías de gente. Sí, claro. Ya no las puse porque, bueno, si ya es impresionante, ¿no? Pero a mí… Pero es una, es una parte de la historia de la fotografía. Porque mi abuela tenía unas fotografías desde sus, no sé si de sus abuelos o de su mamá, con niños, generalmente la tasa de mortandad. Pero la creencia, ¿no? Así es. De niños era muy alta y, pues, los tomaban, los retrataban y hace poco salió por ahí en internet una colección de fotos de niños en diversas posiciones. Ya el niño, el cadáver del niño, en los brazos de la mamá, recargado en las piernas porque ya no se puede, ya obviamente ya no se puede sostener. Como parte también de la historia de la fotografía. Pero a mí me trae a mí sí impactando. Y parte de la historia de la fotografía en México también hay fotos de gente muerta. Y fíjate que yo les quería comentar este asunto de las condiciones para mantener las imágenes porque, bueno, algunas son muy antiguas. La temperatura de la sala es muy baja, entonces hay que irse bastante abrigados. Te quitas el, si quieres, el suéter al salir, pero hace bastante frío dentro de la sala y la luz es muy tenue, precisamente por esta situación de conservar las imágenes. Porque son originales. Por supuesto. Nada de que yo ya saqué el duplicado de la foto, ya la tomé con mi cámara. Bueno, si la puedes, puedes tomar fotos. Nosotros tuvimos un permiso especial para sacar estas fotos, pero obviamente por cuestiones de autor y de ética, pues no las puedes reproducir. Claro, claro. Y esa es una cosa que también se debe de entender. Fíjate que la primera fotografía está, sí existe, fue, es la vista de la ventana del exterior de la calle y está en la Universidad de Texas. La primera fotografía. La primera fotografía en el mundo existe en 1870 y tantos, 80 y tantos. Y está en la Universidad de Texas. Bueno, ¿para qué nos puede servir esa exposición? Para conocer, para conocernos. Pero si yo mando a mis alumnos, por favor no los manden a copiar cédulas taches y lo hacen, ¿verdad? Sí. Sí. Si yo soy maestro de historia, bueno, tengo ahí, uy, me doy vuelo, ¿verdad? Sí. Sí, lo sé más. Recomiéndenles que vean ciertas fotografías, que las busquen, que investiguen, por ejemplo, esta de Maximiliano, para ver leyes de reforma. Para empezar. Y así tenemos las fotos que han ido pasando, está Lázaro Cárdenas, está Porfirio Díaz, está León Trotsky. Ah, claro. Entonces, bueno, hay un álbum de estrellas del cine, por ejemplo, para la maestra de artes. Fíjate. Para cualquiera de las materias. Si nosotros tenemos la creatividad, el ingenio para armar un proyecto en colegiado, esta exposición nos da material suficiente y los chicos se van a divertir y van a aprender mucho. Muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, vayan, vayan nada más. Y los maestros, antes, por favor, antes, como tú dices, de mandar a copiar la cédula. Dense una vueltecita. Que vayan a conocer la exposición, porque muchas veces da la impresión de que por eso le dicen a los niños, copienme lo que dicen y traigan pegado el boleto. No les alcanzaría el día para copiar todas las cédulas. Sí, así que los maestros primero vayan a visitar la exposición. Así es, disfrútenla, disfrútenla mucho. ¿Cómo andamos de tiempo? Cinco minutos todavía tenemos. Nadie nos ha hablado en el chat. Tenemos comentarios del chat. Está muerto el chat hoy. Ana, no está muerto el chat, pero primero voy a darte los saludos de las escuelas que están conectadas. Aquí tenemos en la técnica 69, la 110, 111, 53, 56, la 3, 29, 58, 98, la 75 y la 120. Aquí tenemos información de que las escuelas están platicando. Primero, ¿cuál es el tema? Ya les estamos platicando aquí que trata sobre exposición de fotografía México a través de la fotografía. Y también dicen que las fotografías están impresionantes. Es que es muy impactante ver la historia a través de estas imágenes. También mandan saludos de la técnica 58, el ingeniero Mario Espinosa Caffi, director. Pues muchas gracias a todas las escuelas por acompañarnos también a todas. Muchos saludos. Y si en la pantalla se ven impresionantes… Imagínate ya estar frente a ellas. Es otra cosa. Es como presenciar la historia, ¿no? La historia congelada en un momento. Es regresar, es regresar al tiempo por un momento y te empiezas… A que no me digas que no te empezaste a imaginar historias. Pero por supuesto, ¿no? ¿Cómo sería la de las manos que acabas de pasar, las manos que están sosteniendo la pala? ¿Qué hay detrás de…? Sí, ya, exactamente. Porque también otra cosa. En ese tiempo, tal vez la fotografía era un artefacto del demonio, ¿no? Por la novedad. Entonces… Esto sí sucedía. Sí, por eso lo digo. Perdón, es una barbaridad. Las personas pertenecientes a las etnias no querían dejarse retratar. Exacto, porque les quitaban el alma, ¿no? Así es. Pero entonces, imagínate ese señor con las dos manos que se quedó quieto. Porque tampoco era de que tenían los grandes lentes, tampoco era de que… Pues es que no sabemos si era… ¿Cómo van a tomar la fotografía? Igual era un obrero, era un peón, no sé, campesinos. Exacto, entonces… Todas esas historias, te empiezas a imaginar. Bueno, te llevas un buen rato ahí. Ten ese tiempo de toda una mañana, yo creo que fácilmente te llevas en esta exposición. Sí, y aparte porque el edificio es bastante grande. Así es. Bueno, les damos una probadita de lo que tenemos la próxima semana. Adelante. Nos vamos a ir otra vez de viajeros. Pero ahora nos vamos a ir a España, ¿qué te parece? ¡Olé! Museo Nacional del Prado, en Madrid. Este, y en esta ocasión vamos a hablar de pintores. ¡Vaya! Porque, bueno, personalmente este museo no lo conozco, pero bueno, Fernando Arciniega, que es nuestro andariego que nos viene a platicar, este, lo conoce y, bueno, nos va a hacer una descripción del museo, de la historia del edificio, pero también de la historia de estos pintores, Goya, Murillo, el otro día se me... ¿Es que tiene nombre? El tercer pintor de los más famosos de España, pero bueno, la idea es que nos vamos a dar una vuelta a este museo, vamos a hablar de estas pinturas y del arte del Museo Nacional del Prado. Y próximamente, déjame presumirte, porque vamos a ir al Museo Modo, Museo Objeto del Objeto. Hay una exposición que se llama El Rock a través de los Siglos, desde los orígenes del rock hasta nuestra época. Y vamos a ir a darnos una vuelta y vamos a traerles imágenes y les vamos a contar cómo nos fue. ¿Qué te parece? Fíjate, ya tenemos de aquí un buen rato todavía para museando. No, bueno, pero para musear tenemos toda la vida. Muchísimo. Muchas gracias, Joé. No, al contrario, Susy, gracias por invitarme y pues aquí andamos. No se vayan, tenemos a continuación poesía, voz del espíritu con nuestra anfitriona, Estela Guerra Garnica, que está ahí en el estudio, con nuestro invitado Oscar Wong, aquí en Dejes TV, TV Aprendiendo. No, 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 no. No, 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 no Gracias.